La Gobernación y la Alcaldía preparan una minga contra el dengue en Paurito y Monteroyos. Ambos cantones registran un elevado índice de infestación de larvas. Marcelo Ríos, director del CEDES, informó sobre los casos de dengue en el Departamento de Salud de Entomológica. Y hemos encontrado que actualmente de 2.678 viviendas que se han encuestado, que es un número al azar pero estadísticamente confiable, en el 10% de las viviendas de Santa Cruz de la Sierra tenemos presencia de larvas del mosquito Aedes aegypti. Santa Cruz tiene actualmente en lo que va del año 23 casos de dengue confirmados positivos por laboratorio. Desde hace cuatro años ningún caso de muerte por dengue. En coordinación con el municipio preparan mingas para el próximo mes. Hay que hacer una programación efectiva para que con, tomando en cuenta los recursos, tomando en cuenta la logística y que la población esté bien informada para definir los días específicos. La minga está prevista en dos cantones, Paurito y Monteroyos, además de cuatro distritos.